En la calle Machal ahora se ha convertido en un espacio que comercialmente donde se venden productos perecibles, igualmente también cuestión gastronómica ya está adquiriendo una característica. Y lo increíble es que quienes se dedican a la venta de comida preparada tengan que arrojar hasta comida a esos lugares. Han habido, hay y habrán tantos problemas por causa de la irresponsabilidad. No hay control, no hay una vigilancia, no hay una supervisión. Y también, lamentablemente, todo esto convoca a ser insalubre el espacio, a exponer al riesgo, al peligro de la comunidad y a convertirse en un caramelo para los roedores. Que hay muchos por distintos lugares. Los señores de arriba vienen, botan su lavaza ahí, la dejan ahí. Pero siempre me acusan a mí. Ellos no se preocupan por dejar arreglando siquiera porque botan la lavaza ahí. Deberían dejando barriendo, dejando limpiecito, no. A veces ni siquiera llegan ahí, la botan ahí, la dejan botar por ahí. Todo el tiempo han hecho lo mismo. Por mí, no botaron una gota de agua en la calle. Yo la recojo, pero los señores vienen, baldean y me tiran todita el agua. Todos los días que ellos salen, el agua la tiran por aquí. La tubería está obsoleta, esa tubería siempre se sale. ¿Está fuera de servicio? Sí, siempre. ¿Colapsa siempre? Siempre. En el mes, dos, tres veces a veces. Y ese problema causa graves problemas aquí. ¿Por qué? Porque la tubería está obsoleta, deberían de cambiarla hace años. Es un tubito tan pequeñito para toda esa mansión que hay aquí, todas esas casas. Esto está muy malo, oiga. Esto tiene que arreglar este acantarillado porque esto es muy mal. Esto da mal espectáculo al negocio de nosotros, del negocio de la comida. Porque con esto, en veces cuando abren, esto está dañado, esto está apestando. Esto apesta. Nadie se acerca a comer. Nadie se acerca a comer. Hay veces que uno está aquí lleno de los comedores, se está vendiendo en los comedores. La gente pasa así, tapándose la nariz. ¿Por qué razón? Porque esto apesta. Efectivamente, usted tiene... ¿Han llevado a efecto el planteamiento a la autoridad que le corresponde resolver este problema? Sí, nosotros hemos hablado en el municipio, pero el municipio no nos para ni bola. Mira, el problema está que más adelante hay una panadería. Y esa agua justamente sale de ahí. Ellos lo que hacen allá para acá es barrer el agua. Y esto es una pestilencia tremenda. En horas de sol, hermano, es peor todavía esto. Por aquí hay comedores, pasan niños, aquí está la tienda. Y esto es una pestilencia que nadie aguanta. Nadie aguanta. Pues tras eso, los mosquitos, tremendo aquí. Le dieron mosquitos tremendo. ¿Han formulado la preocupación de ustedes a la autoridad del municipio? Sí, ya algunas veces se la he avisado. ¿Pero no les han prestado atención? Para nada. El agua completamente oscura. Agua de alcantarilla. Que rebasa por este sector porque la parte es baja. Y no hay forma, no hay alternativa como poderlo evacuar. Todo esto viene de un poco más adelante, es decir, de la Avenida de la República hacia la calle Machado.